Leamos paso a Evangelina Clancy nos va a hablar acerca de un peeling enzimático A partir de este mes también tenemos otra novedad que es que incorporamos todos los tratamientos faciales en alma depilación. Estos tratamientos constan de limpiezas faciales profundas, peeling enzimáticos y también rejuvenecimientos con el láser. Quiero destacar que nosotros vamos a trabajar todos estos tratamientos utilizando masajes manuales y principios activos que vamos a colocar de acuerdo al biotipo cutáneo de cada persona que venga a realizarse el tratamiento con nosotros. Hay una preparación que tenemos que hacer siempre que vamos a realizar estos tratamientos porque sin ellos todos los principios activos que nosotros vamos a colocar no van a poder penetrar correctamente porque la piel no está preparado para eso. Con respecto a el peeling enzimático es muy interesante este tipo de tratamiento y es la época ideal para realizarlos. Durante abril hasta septiembre aproximadamente hacemos los peelings químicos pero en esta época donde ya hay mayor radiación solar no es conveniente utilizarlos es por eso que utilizamos los peelings enzimáticos que tienen la característica de que los realizamos con ácidos frutales que son muchos más suaves y no dañan a la piel cuando tienen contacto con el sol. De todas maneras siempre hay que usar protector solar. Este tipo de peelings es para todo tipo de piel pero en especial para aquellas pieles sensibles. ¿Esto qué hace? Prepara, va sacando algunas manchas superficiales y va preparando la piel del paciente para cuando empiece la época de hacer los peelings químicos.